Bueno pues, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad, ya tengo la partida empezada, estamos en Doggoldur, que muchos o algunos me lo habéis pedido. También vamos a jugar en todas las fortalezas. Y antes de empezar, no voy a hablar del tema del COVID-19, ¿vale? Porque lo que estamos aquí es para distraernos y para que olvidéis un poquito todo el tema este de que tengáis que estar en casa. ¡Madre dios, cómo está la voz! Que tenemos que estar todos en casa y tenemos que cumplir un poco con lo que ha dicho el gobierno para apoyar a todo el mundo, ¿vale? Fijaos lo que se está montando aquí. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo empieza esto? ¡Madre mía, madre mía! Mira cómo empieza esto. ¿Por qué? Porque tengo aquí 800.000 catapultas aquí de Akmar, que estamos con Akmar. ¡No, no, no, no! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Las catapultas te me hacen un 8 siempre. ¡Siempre! ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto! Bueno, pues como veis, aquí tengo alguna más también. Aquí tengo dos, por si vienen por aquí. Aquí tengo también un batallón que solo me basta porque siempre viene como un caballito, como una horda de caballos. Aquí tengo un montón de catapultas para los que vienen por aquí. Y fijaos, tengo arrogas por aquí. Como que tengo a dos o tres héroes en cada puerta, ¿vale? Y así nos estamos defendiendo. Así que es verdad lo que me dijo el compañero, que son tres puertas y son bastante complicadas, ¿eh? Que no es fácil, no es fácil esta fortaleza, la verdad. Pero una vez, bueno, lo ha pasado, las he pasado canutas, ¿vale? Para llegar hasta aquí, para no enseñaros el principio. Las he pasado canutas. Entonces, aún así tengo que decir que una vez estamos aquí, fijaos que tengo 960 puntos de mando gastados, ¿vale? Y parece que, bueno, los destruyo cuando vienen, pero no creáis nada de eso porque a veces depende las hordas que vienen, nos hacen un 8 y tengo que reponerme otra vez, ¿eh? No, no es fácil, no es fácil. Uf, cuidadito. Con eso es lo que tenemos que tener cuidado, con eso, con las catapultas. Perfecto. Vale, vamos a arrogas a ver qué le pasa. Bien, está cubriendo bien aquí todo esto. De momento, ¿eh? De momento. Nosotros vamos a ir mirando aquí y de mientras que estamos jugando, pues os voy a hablar un poquito de otra cosa que creo que... No es que necesitéis saber, simplemente la quiero compartir con vosotros para que sepáis qué hago yo cuando estoy aquí aburrido en casa. Bueno, que podéis pasarla de muchas maneras en casa, ¿eh? Evidentemente no... vamos jugando de mientras, pero evidentemente no os han prohibido como salir de casa completamente, ¿vale? Sabéis que podéis ir a comprar, podéis bajar el perro, bueno, podéis hacer las cosas básicas, pero es que a veces esto hacemos al cabo del día, las cosas básicas. Bueno, contar con que, bueno, pues no vais a dar una vuelta volando por ahí sin hacer nada, ¿vale? Que prácticamente a veces hacemos eso el 30% del tiempo, ¿vale? Simplemente vamos a hacer las cosas que vamos a necesitar. Podemos, yo por ejemplo... A ver aquí un momento, perdonad. Bueno, 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 bueno. Vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos, vamos, vamos a por la catapulta. Vamos a por la catapulta, por la catapulta. Que me tiran, que me tiran bien. Menos mal, menos mal, menos mal. Mira, mira que vienen por aquí, ¿eh? Sigo hablando. Un momentito. Un momentito que sigo hablando que me hacen un 8 estos. Mira, y va detrás, va detrás aquí de las... De las hordas, ¿eh? Va detrás de las hordas. El cabrito. Va detrás de las hordas. A ver si lo ve mis catapultas. No, 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 no. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos. Bueno, pues como decía. Yo, por ejemplo, ahora me levanto por la mañana. Y, perdonad, y lo que hago, pues por ejemplo, tengo una tabla de... Bueno, yo estaba en gimnasio. Yo, pues, me estoy haciendo una tabla de ejercicios aquí en casa. Así que lunes, miércoles y viernes, pues por la mañana entreno. Me levanto, desayuno. Si tengo que ir a comprar, voy a comprar. Vengo, o sea, que la mañana se pasa si queréis enseguida. No os tenéis por qué aburrir, ¿vale? Y si no hacéis ejercicio, empezar a hacer, ¿vale? Porque es una forma muy básica. Os vais a sentir mucho mejor también. Pues eso es lo que hago. Lunes, miércoles y viernes, tal. Luego, de mientras que se hace la comida, que no se hace la comida, se pueden hacer muchas cosas también. ¿Cómo distraernos, por ejemplo, con Internet o con YouTube? Bueno, pues no solo es buscar juegos. Evidentemente que podéis ver todos mis vídeos de la batalla por la Tierra Media 2. Que están aquí en el canal. Os podéis tirar con eso, pues una semana entera viendo sin parar una hora tras otra. Pero no, a lo que iba. Yo, por ejemplo, cuando estoy aburrido, veo muchísimas cosas en YouTube. Y hay cosas muy interesantes, la verdad. Lo que veo más, por ejemplo, yo que soy de la época de... Bueno, yo soy de los 80, 70. Entonces lo que veo más son, pues, música, live, conciertos del momento. Pero que se hacen ahora, actuales. ¿Vale? Podéis ver el programa de God Talents de otros países. Los top 10 mejores cantantes de God Talents. No sé. De God Talents sabéis que no solo son cantantes, sino que salen magos y salen tal. Pues eso, os podéis hinchar a ver cosas de esas. Y os van a distraer, pero mogollón. Sobre todo, tops. Ver tops de cosas es increíble. Se te pasa el tiempo y no te enteras. ¿Qué podemos ver en YouTube? Bueno, podemos ver un montón de podcasts. Nos podemos informar un montón sobre lo que está pasando ahora. Podemos ver podcasts sobre temas que nos interesan. Simplemente, nada más. Un tema que nos interese. Me gusta Fortnite. Pues bueno, seguro que hay gente que hace podcasts de Fortnite. Y os enteráis de todo. Del juego, de todo. Espera un momento, que me está dando este por saco aquí. No, no, no. Vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí. ¿Qué podemos ver también? Bueno, pues, también podemos ver de YouTube. A mí me encantan los documentales del espacio. Del espacio, de cómo se creó el universo. De cómo, bueno, busco... Estoy diciendo lo que busco yo, ¿eh? No que lo busquéis. Sino cómo paso yo el rato. Sobre tiburones. Me encanta el mundo marino. Veo... Sobre todo del espacio también, ¿eh? Galaxias cercanas. Bueno, veo mogollón de... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo que se está armando aquí. Madre mía, madre mía. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Vámonos, vámonos. Bueno, luego, por ejemplo, también lo que digo, ¿no? Si os gusta, tenéis ahí algún... Tenéis algún cantante que os gusta mucho y tal. Siempre yo busco canciones, por ejemplo, que me gustan. Más que por cantante, yo lo hago por canciones. Cojo canciones y las busco por internet y pongo, por ejemplo... Yo qué sé. Imaginaos una canción de Adele, por ejemplo, ¿vale? Pues cojo, pongo esa canción de Adele y pongo covers. No sé. A ver qué tipo de gente y cómo han cantado esa canción. Un mogollón de gente, decenas de personas. A ver cómo cantan esa misma canción porque me gusta esa canción. Eso es una manera bastante guay de pasar la tarde, la verdad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, bueno, a los que tengan Netflix, ¿vale? Si no tenéis Netflix, en YouTube os digo que no os vais a aburrir, ¿eh? Para los que tengan Netflix. Bueno, Netflix no os vais a aburrir para nada. Ahora mismo acabo de ver la tercera temporada de Elite. Estoy viendo que me dijeron que era muy guay la... Mira, mira. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. No, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Machaca, machaca y machaca. Bien, bien. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos aquí, vamos aquí que me... Madre mía, me va a cruzpir este, ya verás. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está. Nos vamos, nos vamos. Vale, pues lo que decía. La tercera temporada de Elite. Estoy viendo ahora que me recomendaron la serie de You. Que al principio, pues está muy guapa esa serie, ¿eh? Está muy, muy entretenida. Sobre todo dinámica. Muy dinámica y muy entretenida. You, así, tal cual, ¿vale? No voy a hacer spoiler porque si os hago spoiler nada más con una frase ya os cuento la serie. Así que no os voy a decir nada. Pero bueno, pero no paran de traer estos aquí... No paran de traer... Bueno, 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 bueno. A ver, voy a seleccionar... Voy a tener que seleccionar estos ya. Directamente. Bien, vale. Perfecto, perfecto. Y está muy guapa esas series. ¿Qué series veo más? Os digo lo que... No recomiendo, ¿eh? Bueno, más que recomendar os digo lo que veo yo, ¿vale? Por si no se os gusta. A mí me gusta todo tipo de series también. Por ejemplo, luego... Por Netflix no, pero ya sabéis que podéis ver por ahí si buscáis... Crónica Vampíricas, a mí me encanta, ¿vale? Ya lo he dicho alguna vez. Los originales, que es una secuela de Crónicas. Después, cuando termina la temporada, aconsejo verla primero los originales y luego... O sea, perdona. Crónica Vampíricas y luego los originales, ¿vale? Porque es una secuela. Por eso son desde... Bueno, viene a ser de hombres lobos, vampiros y... Pero está muy, muy bien porque tiene un toque ahí como adolescente. Pero le dan un toque serio que lo hace bastante real, ¿vale? Entonces está muy bien. No vais a ver cachondeo como True Block. Ni nada, sino va a ser bastante creíble. Y siempre con los efectos justos, ¿vale? No todo el rato ahí el vampiro tonto ahí... Que parece que un día es muy fuerte y luego al día siguiente lo pillo en coche y muere. No, no, no. Va a estar muy bien. Entonces hay brujas, hombres lobos, híbridos. Y esto en Crónica Vampíricas. Luego, pues se supone que los vampiros originales que fueron los primeros de su especie... La secuela... Crea una secuela después de Crónica Vampíricas... Que se llama Los Originales. Por eso se llama Los Originales. Porque son de los vampiros originales, ¿vale? Y está muy, muy bien también. Series infinitas. Hay un montón de series que podéis ver que están increíbles. Vamos. Y así os podría decir un montón. O sea, que formas de distraerse hay. ¿Vale? No os agobiéis. Y cualquier cosita la podéis poner aquí por los comentarios. Y mejor aún. Entre todos. Quizá más adelante... Mira, se está yendo. Tiene miedo, tiene miedo. Quizá un poquito más adelante de aquí unos días, un par de días así. Haré, por ejemplo, una encuesta. A ver a la gente qué es lo que piensa. Y todos contestamos. A ver lo que veis vosotros. Cómo estáis en casa. Cómo estáis pasando el día. ¿Vale? Y podéis ponerlo aquí en los comentarios para que la gente, pues, no sé. Aparte de mi ayuda, tenga también la vuestra. Para saber cómo pasar estos días sin aburrirse. Y que siendo también un poco, pues, motivadores y un poco constructivos. Que no pasemos el día casi sin hacer nada. Que esto se puede hacer un día. Se puede hacer dos. Se puede hacer tres. ¿Vale? Pero está bien que sea el día productivo. ¿Vale? También productivo. Aprovechamos de hacer algún curso. A los que les interesa hacer un curso. O que me interesa la fotografía. Pues hacer un curso de fotografía. Que me interesa el vídeo, la edición, la postproducción. Pues pasaros por mi canal principal. Que ya sabéis cuál es. Expósito VFX. Y ahí os enseñaré un montón de cosas. Aunque algunas son bastante avanzadas. Pero hay algunas cosas facilitas. Aunque yo, aparte de estudiarlo. Tengo que admitir que aprendí bastante ya. Metiéndome en el mundo así un poco a saco. Tardas, pero al final entienden las cosas. A veces las cosas básicas. Madre mía, madre mía. Qué suerte he tenido aquí. A veces las cosas básicas las haces y dices. Vale. Yo creo que haciendo algo profesional es como uno aprende, ¿no? Diciendo, vale. Todos estos conocimientos no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Pero lo voy a hacer. Pero es que luego cuando vas a hacer tú alguna cosa. Te acuerdas de todo esto. ¿Vale? Te acuerdas de todo esto. Y entonces luego lo puedes aplicar. Pero a veces no soy partidario de empezar desde cero, evidentemente. Pero yo creo que hay que meter a la gente ya en berea. En principio, ¿vale? Así que las cosas fáciles es para enseñar a los amigos con móvil. Y ya está. Mira lo que hago. Pero en verdad, ¿queréis dedicaros a eso? Pues meteros en mi canal. Bueno, que podéis hacer un montón de cosas, ¿vale? Vamos a ver aquí porque, como veis, estamos repartiendo leña. Estamos repartiendo osquias. Estamos repartiendo leches a todo Cristo aquí. Vamos para adelante a ver. Caballos. No quiero ni verlos en pintura. Sí, 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 sí. En pintura, sí. Estos me joden todo el tema de... Madre mía, que me hacen la avanzadilla. Venga, venga. Cargo a los caballos. Que son los que más me... Luego me trolean. Vale, vamos a ver aquí a Rogas. ¿Qué tal va? Porque yo no sé. Y la puerta, perfecta. La puerta está perfecta. Aquí por este lado. Parece que no vienen aquí por este lado. Pues perfecto. Vamos aquí a esto. Vamos a quedarnos por aquí. Venga. Perfecto. Y aquí es donde están ellos utilizando... Donde están metiendo todo el gordo, el grueso de enemigos que me están llegando aquí. Madre mía. Madre mía. Menos mal que tengo... Menos mal que tengo las catapultas aquí, ¿eh? Si no... Si no... Vamos, ya os digo yo que... Esto me ha costado. Pues fijaos. Antes no tenía las catapultas. Y sabéis que al empezar... Porque esto no sé si es la partida 13 o 12. ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Vale, uff! Como decía... ¿Por qué no atacan a estos? Vale. Al empezar... Pensad que ellos venían ya... Ya sabéis que vienen un montón de hordas. Y vienen a saco. Y yo... Pues las tengo aquí. Pero tengo que ir sacando cosas. Y esto no se mejora... Con la munición de hielo... En un principio. Sabéis que tenéis que construir el edificio de la forja. Y así funciona. Vale, 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 vale. Vale, vale. Esto son los jodidos aquí. Esto son los jodidos. Esto son los jodidos. Vale, el rey brujo ya se ha... Esto son los jodidos porque ahora me entran ahí... No, no, párate, párate. Pararlos, pararlos aquí, pararlos. Bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Perfecto. Tranquilos. Vamos, vamos. Machaca, machaca, machaca. Machaca, catapultas. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Perfecto. Hemos quedado aquí. No se cortan ellos. Sabéis que esto se puede torcer en un momento. Machaca, 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 rey brujo ya, hombre. Madre de Dios. Madre de Dios. Que tienen la fuerza en el culito. Vamos. Vamos, hombre. Bien, vamos otra vez. Vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. A ver si tardas para cargarte la catapulta. Dios. Uy, 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 uy. Madre mía, madre mía. Madre mía lo que hay por aquí. Madre de Dios. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. No sé si hacemos un poco de cebo, pero... Lo veo bastante complicado. Si primero me vienen los caballos... Vale, vale, me están tirando. Me están tirando. Acercaos más para que disparen mis catapultas. Ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ellos. Ahora, ahora. Disparar, disparar. Catapultas, catapultas, catapultas. Vamos aquí a ellos. Vamos a saco, eh. Vamos a saco. Vamos a saco, a saco, a saco otra vez. No, me han tirado, me han tirado. ¿Me han tirado a quién? ¿A quién han tirado? A la puerta, a la puerta. No pasa nada, no pasa nada. Nos los cargamos a todos ahora mismo. Nos los cargamos a todos. Vamos. Bueno, pues como decía, chicos, espero que os divirtáis al menos viendo esto un poquito. Que al menos 30 minutos o lo que dure, 40, 50, pues estéis... Estéis entretenidos bastante, ¿vale? Me gustaría subir más vídeos durante más tiempo, pero sabéis que tengo el canal principal y evidentemente no puedo dedicarle esto primero porque no tengo otras cosas que hacer. Sabéis que, bueno, como dicen aquí, hay que llevar el plato a casa y yo no me puedo dedicar cada día a subir un vídeo de esto porque no me proporciona nada el canal. Bueno, no he tenido suerte, me ha puesto el botón de... Por si queréis ayudar al canal, pero, claro, tengo mil suscriptores y la gente, pues, bueno, con un canal con mil suscriptores, no es que desconfíe un poco, pero sí dirá, bueno, este tiene mil y qué. Bueno, pues tiene mil, pero puedo hacer un contenido igual de bueno que cualquiera de los canales que están ahí arriba, que es que simplemente tienen, pues, miles de suscriptores, más, nada más. Pero no será por retransmitir, ni por hablar, ni por la forma de comentar, ni por el juego, ni por nada, simplemente es por tiempo y por la forma de suscriptor. Bueno, como decía, pues, como no me dedico a él y no tengo ganancias de él, pues, no puedo dedicarle mucho tiempo. Subo uno cada dos al tercer día, que creo que es suficiente. Me va bien subirlo así. Y, bueno, y a medida que vaya viendo que, pues, esto se va llenando de gente y se va apoyando el canal, pues, con mucho placer y con mucha entrega, yo me pondré aquí a jugar y a dedicarle todo el tiempo del mundo a esto. Pero, bueno, ahí estamos, poquito a poquito, ¿vale? Como veis, yo, la verdad, como cogía a Asmar, el rey brujo lo veía un poco, lo veía un poco, no nulo, sino me gusta, ¿eh? Como héroe me gusta, porque tiene un montón de cosas aquí que, no es que vengan ocho hordas y haga una magia y se los carga a todos, pero tiene cositas, como veis aquí. Mira, esto es pasivo aquí, la temible ira, que debilita un montón a todos los que vienen, que parece que no hace nada, pero estar aquí da un porculo a todos los que vienen, porque los debilita un montón, ¿eh? No sé yo cómo 50... No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 hola, 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 pero ¿qué ha pasado? Pero, pero vamos. Hostia, no sabía yo esto, ¿eh? No sabía yo esto. Madre de Dios. Vale, vale, y este, y este que ha pasado aquí, y este que ha pasado aquí. Madre mía lo que ha pasado ahí. No, no me he dado ni cuenta, ¿eh? Ni cuenta me he dado. Vamos aquí a por la catapulta, vamos. Rey brujo, vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí. A ver, Rogas, Rogas, ¿cómo vamos? Bien. Ostras, que no me he dado ni cuenta, ¿eh? A ver, vamos aquí, vamos a crear aquí como una... Si pongo esto por aquí, creo que voy a poner una aquí. Venga, aquí, aquí, venga, sí que puedes ya. Cerramos. Van a entrar por aquí. Van a entrar por ahí. No puedo salir, entonces no pueden entrar. Si no puedo salir, no pueden entrar, perfecto. Vale, venga, vamos a quedarnos por aquí, Rogas. Y todo el que viene le metes candela. Le metes candelita. ¿Qué ha pasado por aquí? Bien, 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 bien. Los hobbits fuera. Machácalos. Perfect, perfect. Vámonos, vámonos. Vámonos, menos mal que tenía los orcos aquí. Y creo que tengo la ciudadela... La ciudadela. Creo que tengo... A ver... A ver... Es que no paran de traer catapultas, ¿eh? Son muy pes... Y no las tienen de fuego todavía, chicos. Yo creo que no las van a conseguir de fuego. Como decía, no las van a conseguir de fuego porque no paran de sacar y no van a tener recursos. Tengo la señal de fuego, como decía, para capturar... No tengo capturado. Que el tiempo de recarga de poderes disminuye. Así que esto me va genial. Por eso he llevado allí aquella horda. Para que esté allí cubriéndola un poco, ¿vale? Para aquí tú y tú también. Me vas a venir bien. Como decía, que parece que no tiene nada. Pero tiene bastante. La corrupción de morgur la quiero. Ya. ¿Vale? Que me va a ir genial sacar algún extra. Fijaos que recibe el daño por el vendamiento del tiempo. Se convierte en espectros. O sea, va genial. Puedes sacar aquí 8000 espectros. Apartando la gente que tengas aquí. Aunque esté consumido ya, ¿eh? Los puntos de mando. Si llego a 1000, da igual. Puedo sacar todos los que quiera. Como si salen 30 de ahí. Vamos, vamos, vamos. Pues uno de los piqueros me van a fundir aquí los piqueros. Me van a fundir los piqueros. Pero ¿por qué te quedas ahí con los piqueros? Vamos, fundirlo, fundirlo. Fundirlo. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí. No me dejan, no me dejan, ¿eh? No me dejan, vamos. A por él, a por él. Sí, sí, sí. Al igual me vas a hacer algo. Vamos, 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 vamos. Vamos, machaca. Machaca. Machaca aquí. Bien, bien, vamos. Vamos ahí. Machácalos. Vamos, perfecto, vámonos. Yo lo que no sé es por qué no lo detecta ya. Bien. Con este nos vamos a quedar aquí por eso, por eso mismo. Vamos a quedar ahí. Vámonos, vámonos. Vámonos, que enseguida te funden a ti. Vamos, a ver qué ha pasado por aquí con rogas. Rogas. Uf, rogas. Madre mía, pero... No, 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 no. Pero quién me está tirando aquí con una catapulta. Mira, aquí, aquí, aquí. Aquí está, aquí, aquí está. Aquí está. Creo que me voy a tener que quedar aquí con rogas, ¿eh? Creo que me voy a tener que quedar aquí con rogas, porque si no... Vamos, no, 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 no. Ah, ya sé quién me tira. Ya sé quién me tira. Muy bien. Ya sé quién me tira ahora mismo. Perfecto. Perfecto. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro que no tengo catapultas ahí. No tengo catapultas. ¿Qué ha pasado? Vale. No sé lo que ha pasado ahora mismo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Un momentito, un momentito, un momentito. Vale, vamos a quedar aquí. ¿Por qué me han destruido las catapultas? ¿Pero cómo que me han destruido las catapultas? ¿Cómo que me han...? No entiendo por qué. ¿Qué hacen que me han destruido las catapultas aquí? Cerramos. Rogas, ¿dónde estás? Aquí. Vente para aquí. Pero ¿quién me ha...? ¿Dónde están mis catapultas que estaban aquí? No entiendo absolutamente nada. Vámonos. Vente para aquí. Vente para aquí. 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 No entiendo ahora mismo nada, ¿eh? A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Vamos aquí. Todos. Y vámonos, rey brujo. Que me funden. Bien. Perfecto. Vámonos aquí. Venga, nos quedamos ahí, rey brujo. Ahí estamos. Nos quedamos ahí. Vamos a quedarnos aquí con este. Pues... Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando, de verdad. Pero flipando, ¿eh? Vale. ¿Dónde está Rogas? No, no, no. Vente para aquí. Vente para aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado. Vente para aquí. Vente para aquí. Vente para aquí. Vente para aquí. Te estás flipando tú también. Madre mía. Y encima con el... Con el... Aquí con el héroe, ¿eh? Cuidado. Vale, vale, vale. No pasa nada. Pero qué pasada lo que me ha pasado. Que han tirado alguna magia. Han tirado algo, ¿eh? Ellos han tirado algo. Han tirado alguna cosa. Madre de Dios. ¿Y algo están tirando aquí también? ¿O no? No, no, no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Vale, 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 vale. Vale, vale. Pero algo han tirado. Algo han tirado que me han destruido las catapultas que tenía aquí. Por Dios. Madre de Dios. Vamos. Vamos al ataque. Y aquí vamos a construir una murallita. Aquí estamos. Venga, 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 venga. No, 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 no. Mírala, 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 mírala. 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 Mírala catapulta. Claro. No todos llegan hasta ahí. Hasta que no recupere todo esto no voy a poder... Vamos. ¿Y aquí dónde van? Todas las catapultas que hay aquí, ¿dónde van? No sé dónde van. Ahí no me viene nadie. Oye, pero todas las catapultas que están ahí, ¿dónde van? Vente para aquí, vente para aquí. Vente para aquí. Vente para aquí. Aquí. Venga. Vamos, machaca ahí. Bien. Machaca. Machaca, rojas. De aquí el rey brujo está. Está ahí flipando el rey brujo ahí. Madre mía. Vamos. Vámonos, vámonos por aquí. Venga. Vámonos por aquí. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, 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 bien. No pasa nada, no pasa nada. Vamos, machacamos, machacamos, machacamos. Bien, vamos. Vamos, vamos, que no va, no va allí, no va allí, no va allí. No va a tirar todavía, no va a tirar todavía. Sí, 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 sí. Mira, ha tirado. Ha tirado. Es que me la cruzpe en un momento, ¿eh? Me la cruzpe en un momento. Por Dios. Por Dios que me la cruzpe en un momento. Vamos. Bien, bien, bien. Tengo que estar pendiente aquí de todo, ¿eh? De todo lo que hay aquí, por Dios. Vale, tenemos aquí una, tenemos aquí otra. Tenemos aquí esta. Que tiran todos por aquí. Perfecto, perfecto. Vamos para aquí. Así ellos avanzan un poco y nos podemos merendar. Venga. Aquí con dos no vamos a tener suficiente. Pero vamos a construir. A ver. A mí lo que a mí no me da miedo son las catapultas. Que no sé en qué momento se ha torcido esto con la... Uh, rogas, rogas. Vente para aquí, vente para aquí, rogas. Vente para aquí. Vente para aquí porque como te chusquen, ya no puedo, ya no puedo... Ya no puedo currarte más. O sea, vente para aquí, vente para aquí. Rápido. Qué tontito que eres, Dios. Tontito, ¿eh? A ver si con esta catapulta... Vamos a abrir. Sí, sí, sí. Vamos a huir, vamos a huir. Venimos aquí. Venga, cerramos. Vamos a caer... No, mor... No. No, ha caído. Ha caído. No pasa nada, no pasa nada si ha caído. Venga. Vamos a seguir. Vamos a sacar... Vale, una catapulta de aquí. Porque de aquí no quiero ninguno. Vale, perfecto. Sacamos una. Y la traemos aquí. Mira, a lo mejor hasta me va a venir... Me va a venir mejor. A ver, ¿dónde la traemos? Aquí. A lo mejor me va a venir hasta mejor y todo. Ahí. Venga. Nos preocupamos por esto. Vamos a ver. Vamos a cuidar mejor a nuestro rey brujo, evidentemente. Uf, pero aquí esto... Cuidado, ¿eh? Algo me estaba... Claro, han llegado a disparar aquí. Han llegado a disparar. Han llegado a disparar. Ahora sacaré aquí a mis... Aquí estamos. Vámonos... Vámonos para adelante. Arrasar todo lo que pillemos. Aquí estamos. Esto primero. Veniros para aquí. ¿Dónde vais vosotros, hombre? Machacamos aquí. Machacamos a todo esto. Todo lo cargamos. Aquí está. Vámonos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Hay más catapultas por aquí? No, pues venga, a ellos. Machacamos ahí. Venga, venga, venga. Machacamos, machacamos. Viene una buena, ¿eh? Se acerca una buena. Pero bueno, así yo gano tiempo ahora mismo. A ver, vamos a arreglar esto. Gano tiempo para traer una catapulta por aquí. A ver... Vale. Esta sí la tengo aquí. Perfecto. Esta aquí por si me vienen. Perfecto. Creo que voy a traerla... Ah, sí. Aquí. Aquí estamos. Perfecto. Ahora está más cerca. Y la otra... Que le he dicho que viniera aquí cuando salga. No sé si me ha hecho caso o no. Aquí estamos. No, no, no. Pero ¿dónde vas? Por ahí. ¿Dónde vas por ahí? Si te he dicho que vengas aquí. ¿Dónde vas por ahí? A ver. Aquí. Aquí. Venga. Dato la vuelta. Perfecto. Muy bien. Perfecto. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Tirar todo lo que tengáis ahí. Madre mía. Me hace polvo la puerta. Me hace polvo la puerta. Machacar. Machacar la catapulta. Bien. Bien. Tarda un poquito, ¿eh? En tirar. Tardan un poco en tirar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Perfecto. Hay bastantes catapultas aquí como para... Que hagan bastante pupa. Y yo tengo aquí... Una. Vale. Vamos aquí. Voy a construir alguna más aquí. No sé por si traen algo. Las águilas o alguna cosa así. Vale, 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 vale. A ver cómo funciona ahora cuando vengan las catapultas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. No funciona, no funciona. No funciona. No funciona nada. Bien. Perfecto. Y ya con una más yo creo que estará bastante bien. Bien, 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 bien. Lo que hacen dos catapultas, ¿eh? Madre de Dios. Dos catapultas es lo que hacen. Por Dios. Vamos, 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 vamos. Bien. Perfecto. Estamos armando aquí, chavales. Estamos armando. Y ahora cuando venga el otro verás. Que por cierto, no sé dónde está. Perdón. ¿Pero por qué se van? ¿Mis catapultas? ¿De dónde se han ido? ¿Pero por qué se van aquí todas las catapultas? Vente para aquí. Vente para aquí. Esto no pasa nada aquí. Esto no pasa nada. Tranquilos. Se van por ahí. Yo creo que con... ¿Sabéis lo que...? Voy a traer otra catapulta aquí. Porque creo que con una ya me vale. Suficiente. Vente por aquí. Mira, mira, mira. Esta catapulta algo la ha dado. No sé qué la ha dado, pero la ha destruido. No, 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 no. Pues, 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 pues. Pues, vamos. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Tiramos aquí, tiramos ahí. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale, ya tengo las dos aquí. Perfecto. Perfecto. Ya tengo las dos. ¿Achacamos? ¿Este? ¡Ojo! Bien, bien, bien. Bien. Y estos aquí. Ojo, 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 ojo. Claro, es que estos, todos estos, a la que ven un enemigo por ahí, también le endiñan. Así que tengo que tener cuidado de que no vayan todos para allá. Esto me va a ir muy bien. Aquí esta torre me va genial. También. Vamos a abrir aquí, que Rogas ya está recuperado. Lo vamos a sacar. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a cerrar. A ver. Ahora es diferente. Ya tengo un poquito más de recurso aquí porque... Madre mía, la que me estaban liando era una pasada. A ver si tengo alguna que tapulta por ahí. Que no la veo. Mira, mira, es que me vienen por aquí dos o tres. Y estos ya se van al otro lado, ¿eh? Es una pasada. No, 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 no. A ver, a ver. ¿Por qué no tiran? ¿Por qué no chutan aquí? ¿Por qué no chutan? ¿Por qué no chutan? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Venir aquí, venir aquí y ya veréis la que os voy a dar. Venir aquí y ya veréis la que os voy a dar. Venir aquí. Vale, 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 vale. Tiramos ahí, tiramos ahí. ¿Por qué no tiráis ahí? ¿Por qué no tiráis ahí? Perfecto. Perfecto. Madre mía, la que vamos a armar en un momento, ¿eh? Esa magia es tremenda, ¿eh? Esta parece que no, pero ganas diez segundos y así puedes activar todo lo que quieras y va genial, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién destruirá nuestras herrerías? ¿Quién? ¿Quién destruirá nuestras herrerías? No lo entiendo. No entiendo quién va a destruir nuestras herrerías. ¿Las águilas? ¿Quién van a venir aquí? ¿Las águilas? No creo que venga nadie. Me están dando más guerra por aquí, por este lado ahora, ¿eh? Madre de Dios, madre de Dios. Titu, me están dando una guerra por aquí que no veas. Vaya guerra me están dando por aquí. Vamos, vamos, vamos. Y este por aquí, venga. Y este, tendría que estar aquí. Vamos. Venga, hombre. Machacar aquí. A todo el que se mueva aquí. Cuidado. Es que viene de ahí detrás como los mangantes. Vienen por atrás como los mangantillos. Venga. Machacamos ahí todos. Hombre, a saco. Vamos a machacar a todos. Venga. Vamos. Vamos aquí a meterle caña a todos. Bien, bien, bien. Perfect, perfect. Perfect. Vamos. Cuidado con los. Eh, cuidado, cuidado con. Retrasamos, retrasamos. No, tú no, tú no. Vamos a, vamos a adelantar aquí. Y nosotros con el rey brujo, que el rey brujo le quita bastante armadura. Venga, 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 va. Venga, que no se diga. Bueno, creo que es hora de retirarse. Creo que es hora de retirarse ya con el rey brujo. Vámonos. Vámonos. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Es que un cañonazo. Madre mía, un cañonazo, tío. Pero si se carga. Madre de Dios. Vamos, vamos, vamos. Bueno, estoy aguantando bastante bien aquí con los. Simplemente con los orcos. Pues lo que decía. Cuidado con los hobbits. Porque parecen débiles, pero hacen su pupa, eh. Sobre todo cuando pillan la piedra. Vale, ¿esto cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona esto? Vale, esto está aquí bien. Sobre todo las águilas. Voy a construir aquí para las águilas. Vale, ya tengo esto otra vez. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Cuidado. Cuidado con la catapulta esta. Cuidado con la catapulta esta. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues esto. Voy a hacer lo mismo otra vez. Pero no, creo que no va a dar tiempo. Y la voy a poder guardar. Cuidado. ¿Qué me está disparando aquí? No sé si me está disparando ahora. No, de mientras que no vengan catapultas por aquí. Yo voy bien. Yo voy bien. A la que vengan catapultas ya. Yo estoy jodido por ahí. Vale, a ver. Eh. No es tu guerra esta. No es tu guerra. Vente para aquí atrás. Esta no es tu guerra. Cómo hay de puntos de mando. 1012. Perfecto. 1012 puntos de mando. Que algunos habrá quedado aquí. Y se me ha quedado aquí alguna catapulta. Vale, se hace por aquí. Se ha quedado aquí. Mírala. Se han quedado dos aquí. Míralas. Es que lo sabía. ¿Hay dos? Hay una. Venga, pues para allá. Ahora ya lo voy a tener bien ahí. Voy a tener a tres. Y va a venir genial. A ver. Y esta también. Que hay otra aquí. Esa también que hay otra ahí. A ver, ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos? De la situación. Aquí en este. Bueno, la ponemos aquí. Con estos. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora miraremos. A ver. Vamos a controlar aquí a estos. A ver. ¿Qué pasa por aquí? Vale. No, 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 no. Vente para aquí, vente, vente, vente. Vente para aquí. Perfecto. Perfecto. Ahora sí que lo controlamos un poco. Espero que no me vengan águilas. Vamos a seguir construyendo. Lo que son torres y. Todo tipo de. 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 De edificios. Defensivos. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Vente para aquí, rogas. Vente para aquí, rogas. A ver, vamos a ver. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Venga. Destruido todo esto, vamos. Destruido todo esto. Y vamos aquí a por la catapulta rápidamente. Vamos. Sí, sí, que a mí me interesa que avance primero. Porque es el. El. El blanco al que apunta mi fortaleza. Y mis trabucos cuando avanza. Perfecto. Claro, pero si va detrás de un montón de. De hordas. O sea, de tropas. Entonces lo tenemos claro, eh. Vale, tengo mil dos. Se sobrepasan dos puntos. Los puntos de mando. Pero no me importa porque estoy bien ahora mismo. Estoy bien. Anda a la vuelta ya esto solo. Anda a la vuelta. Ah, no, todavía no. Todavía no anda a la vuelta. Venga, venga, venga. No sé si tardáis. Vale, este ya está aquí. Este ya está aquí. Este ya está aquí. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Y si no, me, me. O sea, tú haces esto con la máquina. Y luego te, te, vamos, te hace un ocho. Está bueno, me ir aquí. Y si no están las catapultas, me, me cruzpe. Así directamente. Me hace un ocho a mí. Que es una cosa que no he entendido nunca. No sé por qué con la máquina parece que es más fuerte o algo. No sé. Bueno. Vale, y ahora falta la otra. Vamos aquí a activar las flechas de hielo. Creo que voy a poner esto por aquí. Por si viene algo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Aquí. Al trabuco. Perfecto. Nos vamos. O sea, cómo están aquí esperando. La madre que los parió. Cómo están esperando aquí. Avanzamos, avanzamos por aquí. Pasamos de ellos, pasamos de ellos olímpicamente. Avanzamos por aquí. A ver si hay algún trabuco por aquí, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Trabucos. ¿Dónde estáis? No, no quiero capturar esto. No quiero. Me da igual capturarlo. O sea, va a durar dos minutos. Trabucos. Mira, 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 mira aquí. Mira aquí, mira aquí los trabucos. Mira aquí los trabucos. Mira aquí los trabucos. Vamos a por los trabucos. Lo machacamos, lo machacamos. Bien. Va por los caballos. Y ya hemos ganado tiempo. Bueno, pues, wow, wow, ahora sí que se lía, eh. Ahora sí que se lía. Ahora sí que se está liando. Ahora sí que se está liando. Bueno, chicos, pues, vamos a dejarlo aquí. Que ya veis que estamos defendiendo bastante bien la fortaleza. Eh, procurar hacer las recomendaciones. No olvidéis de escribir aquí qué hacéis vosotros para pasar el día. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. Cualquier cosita la escribís por aquí. Yo sabéis que la contesto. Un saludo a todos. No sois malos. Chao.